Cordial saludo, en las últimas horas, gracias a un trabajo investigativo en una operación simultánea, mediante orden de diligencia de allanamiento, se captura por orden judicial a alias El Gordo y a alias Kenner por los delitos de homicidio agravado, porte, tráfico de armas de fuego y extorsión agravada en el municipio de Soledad. Estos individuos presuntamente estarían vinculados a la dinamización de delitos en ese municipio y alias El Gordo sería el presunto autor material del homicidio ocurrido el pasado mes de mayo. Además, alias El Gordo ya tenía anotaciones judiciales por diferentes delitos. Con resultado, seguimos fortaleciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Dios y patria.